¿Qué es lo que pasa con la corrupción? Que es un sistema donde el candidato no es un candidato de opinión, esos candidatos que ponen los partidos politiqueros y también grupos significativos de ciudadanos que son candidatos de compromiso, esos partidos de opinión que había en antaño eran los que la gente votaba por una manera de ver cómo se administra el tesoro público. Ahora, como son partidos de compromiso, candidatos de compromiso, entonces es unos candidatos de complicidad. ¿Y para qué quiero cómplices? Por allá, pues para hacer lo que nosotros necesitamos hacer, porque al acabarse la opinión necesitan plata para comprar los votos. Entonces yo necesito comprar al juez, necesito comprar los votos, necesito comprar los ediles, necesito comprar los concejales, los diputados, y se formó un sistema que hay que romperlo. ¿Cómo hicimos aquí? Que es lo que yo creo que les interesa a ustedes como estudiosos del tema ya en la universidad. ¿Qué fue lo que hicimos aquí? No hay que cambiar ni una ley, eso es un puro mentir. Es no dejar robar. ¿Cómo se hace para no dejar robar? Que los procesos de licitación y de selección de personal para que atiendan los requerimientos del municipio con contratos de prestación de servicios se haga idóneamente, buscando la mayor participación sin descuidar la calidad de esa participación y poner dos o tres personas. Aquí tenemos uno, que es el que es encargado de las licitaciones de obra pública. Y tenemos una oficina de talento humano donde calificamos toda la gente que aspira a un cargo en la alcaldía, en las diferentes disciplinas administrativas, de salud, de deporte, de limpieza, de tránsito. Eso es lo único que tenemos. Y hacer cumplir eso. Y no hacer pliegos acomodados a la politiquería o a las presiones de los concejales que con las herramientas jurídicas constitucionales y legales que tienen pretenden arrodillar al alcalde para que le ceda en lo que he criticado yo, que es acabar con la democracia. El amancebamiento del poder ejecutivo con el legislativo no es democrático, es mafioso, es sistemático en contravía de los intereses de la comunidad y especialmente en los más pobres.